Mariano, ¿cómo le va? ¿Qué te parece el partido atlético paranaense con Flamengo? Sí, atlético paranaense Flamengo que se va a jugar en Guayaquil, como irían los argentinos, en Guayaquil. No, la verdad que es un partido bastante parejo, de hecho, atlético paranaense viene a eliminar a Palmeiras, así que por ahí el partido va a estar bueno, Palmeiras que venía de bicampeonato, por cierto. Yo creo que el partido va a estar muy bueno, interesante más si son dos equipos brasileños, y para mí el gran favorito por historia, por peso, debería ser Flamengo, pero ojo con atlético paranaense. Nárrate un gol, nárrate uno o dos goles. ¿Un gol? Ya, a ver, quiere dar un gol de... como si ven en el partido. Atención, va a iniciar el partido, señoras y señores, va el equipo de Flamengo a dar el pitazo inicial cuando dé el árbitro. Iniciará el Flamengo, por supuesto, va a sacar Gabriel Barbosa, Gaby Gold del medio del campo. Señoras y señores, inicia el partido, sacó a Gaby Gold, Gaby Gold la toca atrás para Arturo Vidal, Arturo Vidal, el chileno, la toca con Everton Ribeiro, sigue Ribeiro, hacia un lado para Felipe Luis, el exatlético de Madrid, va Felipe Luis nuevamente para Arturo Vidal, sigue Vidal, la toca de Arrascaeta, de Arrascaeta, mete un pase para Gaby Gold, ahí está Larco, atajó Avento, señoras y señores, tiro de esquina. A continuación, mire, el tiro de esquina, va a sacar el equipo de Flamengo, va al centro de Arturo Vidal, Arturo Vidal que la centra, ahí está Barbosa, no, sacó Pedro Enrique, el buen central que tiene este equipo de Atlético Paranaense, que se arma la contra, ojo con la contra, ahí está, saca Fernandinho para Vitinho, sigue Vitinho, la toca para Víctor Roque, Víctor Roque la toca para Canovia, atajadón de Diego Alves, señoras y señores, tiro de esquina nuevamente, partido y vuelta extraordinario, va a sacar el centro para Atlético Paranaense, lo va a sacar Fernandinho, Fernandinho se entra, ahí está, la coge Pedro Enrique, golazo, gol de Atlético Paranaense, señoras y señores, a los dos minutos de partido, sí señores, iniciando el partido, mete el gol Pedro Enrique, pone a ganar un Atlético Paranaense, cero Flamengo, Pedro Enrique lo hizo, eso sería un gol de Atlético Paranaense, y un gol del otro equipo, del Flamengo, ya, a ver, vamos a imaginar, ¿por qué es ese equipo o del otro equipo? no, o sea, este es el otro equipo, yo no, yo no, no, vamos a imaginarnos una jugada, claro que sí, Jonathan, alguna recomendación por allá, a ver, en la esquina de Gusto tenemos el arroz con menestra, pollo, chancho, carne, ubre, y el juguito de badea como este, señores y señores, estamos aquí, vamos también al mercadito, al mercadito de la noche, vamos donde la madrina, la esquinera, donde siempre te matas el yuchaki y todo el que está la mala noche, y vamos también, no se olvide del pequeño currincho, y el currincho 24-7 que lo tenemos en Junín, Junín, no se olvide que tiene que licitar todo, y la gente que conoce, que cuando estamos en traguito y todo, después del currincho, lo vamos al San Pablo, con el material bélico, así que mi gente tiene que seguir adelante, así que sígale, sígale compañero, y continuemos con la en vivo, por supuesto acá, por supuesto continuamos con el partido, acá, ataque el equipo de Flamengo, saca Diego Alves desde el fondo, Diego Alves la revolea, gana Arturo Vidal arriba, de Rascaeta señores, de Rascaeta, va, van del centro, de Rascaeta, Gabriel Barboza, Gabigol, señores, golazo, goooooool, de Gabigol, señoras y señores, grítalo con tu material bélico, no te olvides del San Pablo, oye, con el material, corre, oye, ya nada de eso es material, goooooool, señores y señores, gol, 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 del currincho de Junín, lo vamos con el material bélico, goooooool, señores, sigale continuando, metale más al son compañero, tengo que hablar con la producción, esto no está bien, bueno, continuamos acá, por supuesto, a través del partido, acá te me hiciste perder, ¿cómo vas a perder?, ¿cómo te vas a meter el material?, ¿quién es el material?, material bélico, tú sabes, tú que te hagas compañero, que yo te he visto, yo te he visto que fue ese buen de 24-7, y el pequeño, el San Pablo, te vas arriba, pero a pegarte la dura, que estamos locos, ñaño, así que sígale continuando, sígale continuando, y no se pierda la transmisión en vivo, compañero, si no puedo continuar, yo me retiro de esto, no, 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 sígase, ya, 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 vamos a mejorar, no te olvides con la madrina, con la madrina allí tienes que llegar, a la gente le gusta esto, compa, la gente, métale, 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 la última vez, el partido acá, continúa el equipo de Atlético Paranaense, sigue Paranaense, ahí está, por medio de Kelvin, para Pedro Enrique, Thiago Heleno, Agner la lleva, toca para Alex Santana, por la banda, sigue Santana, Santana la toca en medio para Fernandinho, Fernandinho continúa, ahí está, para arriba, para Vitinho, ahí está Vitinho, le pega al arco, tiro de esquina, señoras y señores, acaba de atacar Diego Alves, el ex Valencia de España, a continuación va el saque de esquina, saque de esquina, ahí está, la saca el jugador, Eric, Eric Laskentra, ahí está, va para Kelvin, ¿qué ven el arco? ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!